Un segundo, tres, un segundo, tres, un segundo... Exacto, un segundo, tres, cinco. Me subí para este tema nada más, pero recordá cómo está hablando el carro alto. Pero para este tema subí un poquito el piano. Gracias. Bien. Buena idea, siguen. No está mal eso, ¿eh? Vamos. On, top. Me he hecho otra vez, casi sin ver, envuelto en una densa nube de emoción. Me dio su olor y aquel sabor de las mañanas de una vida que venció. Hoy, 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 hoy. Y se otra vez caminó bajo esa puta lluvia que no deja de golpear. Y la sintió, iba a sentir, y entras las lágrimas flotaban a granel. Y ella otra vez, se sorprendió, buscando auxilio, un remedio, compasión. Y en un café, se refugió. Y afuera el mundo, continuaba sin razón. Hoy yo supo, vino el grupo, que está roto. Por adentro, dejando tan, la sentencia es así. La evidencia... Ahora está ahí, ahí palmó. En esa zona, adonde arruga está el dolor. Y que además, no puede ver. ¿Por qué el futuro hoy, se le desmoronó? Y intenta desempañar, como si así, fuera a borrar su maldición. Y otra vez, se dijo adiós. En adelante, solo habría despedida. Cuando supo, vino el grupo, que está roto. Por adentro, fue tan bruta, la sentencia. Esa tímica evidencia. Hoy lo supo, vino el grupo, que está roto. Por adentro, fue tan bruta, la sentencia. Esa tímica evidencia. Esa tímica evidencia. No es la que está rota. No es la que está rota y no es la que está rota. ¿No te gustó? Gustosa. La entrada. ahí la mitad del estribo, bueno cuando empezás no, 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 más el estribo viste gracias 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 ¿todo que jamón?